Música Hola ma, ¿estás por ahí? Hoy salgo con las chicas y Diego se va a jugar a la pelota Venís a quedarte con los chicos, ¿no? Bueno, después llamame, beso Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video